Este concierto especialmente tiene para mí una cosa también fuerte que es con los invitados con los que voy a tocar, compañeros digamos de escenario son estudiantes de la licenciatura de interpretación de la escuela universitaria de música donde yo soy docente de lo que es práctica de conjunto que es música de cámara entonces eso, bueno, son intérpretes que están haciendo su camino entonces es como muy significativo tocar en el ciclo de Cámara del Sodre con gente joven que está en su lugar, en su país y está en un ámbito donde yo doy clases ese es muy fuerte también para mí yo hace años, bueno, estoy como haciendo mi camino, buscando ese lenguaje que si bien es como una estructuración académica pero tiene muchos rasgos o retóricas de algunas cosas populares de algunas especies populares, como el tango, milonga, milongón, candombe por ahí subliminales, pero sí muy honestas y vividas como desde conocimiento de causa no como un disfraz entonces el trabajo de los tríos es un trabajo de guitarra que vamos a hacer con Mauricio Galeano y Pablo Ronchi es de texturas, de mucho refinamiento en el tratamiento de la cuerda, del color no es un concepto por ahí demasiado tradicional no digo tradicional como diciendo, ah, estoy del otro lado, ya pasé no, es el tratamiento tradicional, me refiero a esto líneas melódicas, armonía y acompañamiento bueno, ese tipo de concepto no es tanto en este lenguaje es un trabajo más textural y el trabajo del sonido mismo después, bueno, las obras de piano sí hay dos obras que tienen mucho que ver con una mirada del candombe pero trabajando la articulación, muchas cosas que a veces a veces también hay como una ingenuidad trasladar, es decir, candombe en un piano candombe, o sea, el candombe es mucho más que un rasgo rítmico es una forma de articular, una forma de generar una textura también hay un etcétera ¿Qué tanto de no todo en una fotografía? pues era uno de esos año y aquí ahí y ahí